En el proyecto durable hemos analizado por un lado las necesidades de las empresas del sector del mantenimiento de las instalaciones solares y iónicas, y por otro lado cuáles son las capacidades de los organismos, las entidades que tienen capacidades tecnológicas para dar ese soporte desde el punto de vista de la tecnología robótica y la automatización. Es verdad que ambos análisis han avanzado bastante bien porque las necesidades principales detectadas han sido por ejemplo la inspección remota, la operación remota o la automatización de las operaciones de mantenimiento de infección, y haciendo un análisis de cuáles eran, de dónde había un número importante de proveedores para dar servicio a esas tecnologías, hemos detectado que en Andalucía, en la Británia o en el País Vasco existen entidades de muy alto nivel para desarrollar tecnologías muy cercanas a la aplicación industrial. Por ejemplo, en Andalucía contamos con el Centro Banfado de Tecnología Aeroespacial, el área de biológica de sistemas notificados y laboratoria de la automatización y robótica, y también con el grupo de robótica Visión Control de la Universidad de Sevilla, que tiene bastante proyectos europeos en el desarrollo de estas tecnologías.